Para nosotros es una satisfacción volver a San Carlos, nuestra tercera participación acá. Venimos otras veces, salimos campeones, pero más importante que eso, todas las veces que venimos acá, las personas nos reciben muy bien, las personas de la organización, los chicos, o sea, para nosotros es una realización muy buena, una gran competición, una magnífica competición, es un orgullo volver para acá y esperamos que en los próximos años también podremos volver. ¿Con cuántos chicos, cómo está conformada la delegación este año? Bien, estamos acá con dos categorías, los chicos de 12 y 10 años, cada categoría viene con 18 jugadores, así que estamos con 36 jugadores acá, algunos de los chicos que tienen mucha proyección para seguir en el club. Siempre alojados en un lugar muy cómodo, muy lindo que les ha dado la organización. Sí, estamos en la iglesia, en la iglesia, y ahí el lugar está perfecto, las condiciones perfectas, las personas que están ahí también nos recibieron muy bien, y no hay lo que reclamar, la alimentación también, las personas que están nos ayudando para, con relación a la alimentación también, está todo muy bien y nos ha gustado mucho de estar acá. Bueno, lo que tiene que ver con la ciudad, siguen descubriendo alguna cosa más sobre nuestro San Carlos, siguen pudiendo recorrerla, aunque sea un ratito. Sí, en los tiempos libres nosotros salimos a caminar, a conocer, nosotros venimos que tiene el museo, y nos ha gustado mucho estar acá, es una linda ciudad, es un poco distinta de donde vivimos en Porto Alegre, que es muy locura, aquí es una ciudad más chiquita, pero las personas muy amables, es muy linda también la ciudad, tiene lindas plazas, un lindo centro de entrenamiento, con lindas canchas, así que es una linda ciudad. La gente lo sigue parando, lo sigue saludando, porque bueno, ustedes son una de las instituciones más importantes que tiene este torneo, junto a Uruguay lo hacen de carácter internacional, así que la gente todavía lo sigue saludando y parando por la calle. Sí, los chicos paran para hablar con nosotros, para hablar con los chicos, para ver cómo este intercambio de palabras, cómo se habla en portugués, nuestros chicos intentan hablar en español, los chicos de Argentina intentan hablar en portugués, o sea, es una cuestión también que no venimos acá solamente para jugar fútbol, es un aprendizado para los chicos, tienen que aprender esta cuestión cultural, hablar con personas de otros países, bueno, realmente tiene esta cuestión que es muy rica también. Bueno, los esperamos el año que viene, que sea lo mejor para lo que resta de este torneo, y bueno, también buen retorno. Muchas gracias y ojalá podamos volver, tenemos muchas ganas y esperamos nos ver el próximo año también.